Escucha este audio con los ojos cerrados, todas las mañanas al despertar. Son unos minutos de pura inspiración y meditación y tendrás un día bendecido y lleno de energía positiva. Haz de cada día tu obra maestra. El comienzo siempre es hoy. Los grandes actos se componen de pequeñas obras realizadas día a día. Sonríe cuando te mires al espejo. Hazlo todas las mañanas y comenzarás a ver una gran diferencia en tu vida. Cada día nos traen nuevas opciones, aprovéchalas. Cada paso adelante es un paso para conseguir algo más grande y mejor que tu situación actual. Dios mío, hoy quiero darte las gracias. Por lo que soy y lo que no soy. Por lo que tengo y lo que no tengo. Por haber nacido donde he nacido. Por tener la familia y los amigos que tengo. Por todo lo que aprendo y lo que no entiendo. Por sentir, por recordar, por olvidar. Por querer ser y ser querido. Por lo que río, por lo que lloro. Y por estar vivo, Señor. Te pido que mis ojos vean lo mejor de la gente. Que mi corazón perdone. Que mi mente olvide lo malo y que mi alma nunca pierda la esperanza en ti. Gracias, Jesús. Tú solo dame salud que yo me encargo de lo demás. Gracias, Dios, porque aunque no tenga mucho dinero, sí tengo salud y una hermosa familia que no cambiaré por nada. Dios, si alguna vez pierdo las esperanzas, ayúdame a comprender que tus planes son mejor que los míos. Dios mío, eres mi roca, mi escudo, mi salvación y mi fuerza quien me mantiene lejos del alcance del enemigo. Gracias, Dios, por las estrellas que pones cada noche para iluminar mi sueño y por el sol de cada mañana para iluminar mi vida. Perdón, Señor, por decir y no hacer, por hablar y no vivir, por pedir y no entregar. Quererte servir, aunque a veces olvido lo que es servir. Por querer ser el primero y olvidarme de los otros, perdón, Señor. Cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que más importa. Cree en ti y en todo lo que eres. Existe algo dentro de ti que es más grande que cualquier obstáculo. Escribe en tu corazón que cada día es el mejor del año. Hoy es un nuevo día. Incluso si lo hiciste mal ayer. Piensa en grande y no escuches a las personas que te dicen que no se puede lograr. La vida es demasiado corta como para pensar en pequeño. La mejor manera de hacer que tus sueños se hagan realidad es despertar. Nunca dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños. Nuevo día, nuevos pensamientos, nuevas esperanzas y nuevas oportunidades. La diferencia entre ordinario y extraordinario es ese pequeño extra. La meditación es el ojo del alma. Permanece en silencio, deja ir el conflicto, vuélvete pacífico y recuerda la bondad eterna que reside en tu interior. Meditemos. Montenmeye. Monten Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.